Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo una reseña de la mesa que acabo de comprar, es esta es de la marca Kitzman o algo así es de 1.20 metros de largo o ancho, o horizontal, como lo quieras llamar y te traigo la reseña, las opiniones, miren como viene en esa caja muchos te hacen de que como construirla y como armarla, eso es muy sencillo lo que quiero es la reseña rápida de que opino de la mesa bueno, viene en esa caja, viene bien protegida, cuando yo la compre este, bueno, la acabo de armar ahorita, ahorita la acabo de armar y cuando yo la compre decía que venía plastificada o sea, viene en madera MDF, algo así que es con, es, es inclomerado, es como acerrín apachurrado que es la, como están haciendo la mayoría de las mesas, acerrín la compactan, la juntan, le echan un resistol para que quede firme y después la recubren de, de plástico o sea, la recubren como de, de fibra de vidrio como plastificoso eso es lo que yo pensaba cuando la compre pero en realidad, miren, quiero que ustedes vean los detalles en realidad no, el acerrín está ahí miren, o sea, es, o sea, la madera está abajo y lo recubren como con un recubrimiento, no sé, de misma madera pero, pero sí plastificoso pero haz de cuenta que no la plastifican sino más bien es un estampado donde lo pegan arriba del acerrín y como ven, a los lados le ponen una, este, como cinta entonces, si este se vuela, o se vuela este te empiezas a fregar el acerrín que, bueno, en sí la madera está bien pero yo he visto mesas y pensé que esta era de esas donde está completamente recubierto es decir, en lugar de ponerle una estampa como esta lo recubren de plástico o fibra de vidrio y entonces esas mesas, aunque sean MDF o sea, este, acerrín comprimido sale muy buena otra cosa en la foto se veía enorme en la foto se veía enorme a mí me costó 1500 pesos mexicanos 1400 pesos mexicanos y en la foto se veía enorme dije, va a estar enorme la mesa y en realidad está chiquita en realidad la mesa es chiquita miren, déjenme presentarles la silla para que vean que enorme se ve la silla miren la silla le queda muy grande la mesa está bonita o sea, no me estoy quejando de la mesa sino que está muy chiquita y no era lo que yo esperaba o sea, sí está realmente chiquita miren, por ejemplo, este es un iPad que voy a traer reseña próximamente me acaba de llegar, también es nueva espérenle en el canal pero quería decirle los detalles ahora, viene en un fierro miren, la estructura es de metal de metal como ven, aquí yo tenía miedo de que se fuera a pandear pero sí trae el fierro aquí y trae otro fierro allá pero viene todo armado todo con tornillos aquí también viene con tornillos tornillos esta es una madera también es madera igual de soporte sí, entonces se atornilla también ahí y se atornilla allá entonces así es como se cuadra pero sí está frágil o sea, si tú le mueves sí se mueve o sea, no se va no está aguada no está aguada sí se mueve es más, déjenme ponerlo acá miren vean le voy a hacer el movimiento y vean cómo se mueve ¿sí? miren el refresco se mueve entonces sí son débiles débiles las mesitas esas está chiquita está delgada de lo ancho supuestamente era de como 70 centímetros no sé es como de 40 o sea, está muy delgada miren ok entonces si ahorita está aguada o sea, no aguada pues no está aguada no se mueve tan feo pero sí, sí tiembla si ahorita tiembla imagínense en un año de uso va a estar todo ya como este muy, muy floja entonces ¿qué más? la estructura viene muy sencilla la estructura de fierro es de las delgaditas por si tú te interesa miren de todos modos aquí tengo ok este es donde la compré es esta mesa miren cómo sale la foto ahí cómo sale que supuestamente te la presentan y está en un precio de 1500 pesos ok miren te la presentan así te dicen que se va a ver así y vean vean qué patotas le ponen ahí que bien gruesas y miren las patitas reales entonces están bien delgaditas ¿ya vieron? esta reseña la hago porque muchos este yo estuve buscando y nadie ha subido esta mesa miren vale 1500 pesos un escritor moderno para estudiante oficina color blanco con madera modelo 300-140 para que tú sepas Kidman 300-140 ok entonces pues en realidad así se ve muy chiquita y te voy a presentar otra donde tengo mi seto para que tú veas la diferencia miren esta y eso que esta está chiquita miren esta mesa me la mandé a hacer y es una mesa de madera muy fuerte la verdad sale muy fuerte y esta mesa pues se ve chiquita miren que para los tutoriales me va a servir bien porque voy a poner la cámara arriba y se va a ver de arriba para abajo y se va a ver se va a ver bien pero yo esperaba algo más grande entonces más adelante voy a tener que volver a hacer la inversión e irme por una mesa de 3000 para que este pues esté más macizo me ofrezca más cosas o no sé porque todo es armado es mejor yo creo que comprarla localmente bueno pues eso fue la reseña si a ti te interesa te dejo el link de compra en la descripción del video y si quieres saber alguna duda más de esto como les digo no vino de soldada trae tornillos en todos lados pero pues si si está delgadita la verdad bueno pues aquí me despido sin más por el momento ah pues me despido si tienes algún comentario déjamela en los comentarios y te la trataré de responder sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sui nos vemos para la próxima bye